AEROMUNDO ¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Bienvenidos todos a su programa AEROMUNDO. Hoy vamos a presentarle a dos personalidades del país, a dos personajes de la semana. Nuestro primer personaje de la semana lo será el Ministro de Salud Pública, un destacado médico y reputado médico de Santiago, el doctor Daniel Rivera. Y nuestro segundo personaje de la semana lo será el licenciado José Ignacio Paliza, Ministro Administrativo de la Presidencia. Y como siempre, en su sección AEROLÍNEA le vamos a tener a todos ustedes un comentario de interés nacional. Y dentro de un momento vamos a dar inicio a su programa AEROMUNDO de hoy con nuestra primera sección, AEROLÍNEA. El periodista Guillermo Gómez presenta su sección AEROLÍNEA. Amigos televidentes, nos encontramos en su sección AEROLÍNEA para hacerle un comentario de interés nacional. Pueblo dominicano, pueblo bueno, pueblo trabajador, pueblo democrático. Hoy domingo de resurrección, que ha finalizado la Semana Santa, hoy te pedimos que regrese todos los dominicanos que se han ido al interior del país, que regresemos con todas las precauciones para evitar accidentes de tránsito, para evitar llevar luto y dolor a nuestra querida familia dominicana. Una Semana Santa, tranquila como ha sido esta, con todas las precauciones sanitarias por el coronavirus, hoy merece que también tomemos todas las precauciones en las carreteras y autopistas para regresar tranquilo y con salud y con vida a nuestras casas, a nuestros hogares dominicanos. Por otra parte, querido pueblo dominicano, en esta semana hemos visto ascensos y retiros en nuestras Fuerzas Armadas. ¿Y qué ha ocurrido? ¿Cuántos miembros de nuestras Fuerzas Armadas y también de la Policía Nacional felices y contentos, porque en siete meses se ha comenzado a valorar la necesidad de cambio en los mandos militares, es decir, en los mandos donde tantos oficiales generales, oficiales superiores, oficiales subalternos, con tantos años en las Fuerzas Armadas y que merecen salir para que otros oficiales puedan tener esas posiciones legítimas que también ellos pueden aspirar a tenerla. Qué bueno que todos los cambios que se han producido en las Fuerzas Armadas y en la Policía Nacional están produciendo esa alegría, esa necesidad de cambio que esperaban militares y policías. Por otra parte, tenemos que tocar la necesidad de darnos cuenta a todos los dominicanos de todos los colores políticos, los esfuerzos que hace el gobierno del presidente Luis Abinader para enfrentar no solamente la crisis sanitaria del coronavirus, que ya tenemos más de un millón de dominicanos que han sido vacunados y que va a continuar esa vacunación para que en junio podamos tener el 80% de la población vacunada para cuidarnos del contagio del coronavirus que siga llevando luto y dolor a nuestra familia dominicana. Hoy también tenemos que decir y reconocer todas las medidas que hoy toma la administración del presidente Luis Abinader para enfrentar los desafíos de las zarzas en el barril del petróleo, en la materia prima, en los fletes marítimos y aéreos que encarecen todo lo que importamos. De todas maneras, hoy tenemos que reconocer también que los actores económicos nacionales e internacionales siguen valorando al presidente Luis Abinader como un presidente que encuentra y busca alternativas de solución a los graves problemas económicos de nuestra familia dominicana. Y hoy los organismos internacionales de financiamiento, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Fondo Monetario Internacional, no están diciendo que tiene credibilidad el gobierno del presidente Luis Abinader y que esa credibilidad lo ha dado la confianza que hay en esta administración de que va a lograr sacar al pueblo dominicano hacia el bienestar económico, a los pobres y a la clase media. Cuántas esperanzas tenemos y cuánta razón tenemos las dominicanas y los dominicanos en mayoría que escogimos bien y que decidimos producir el cambio político en tiempo en que muy pronto vamos a ver cómo se sanciona la corrupción pública y privada de 20 años del PLD o fuerza del pueblo que son más de lo mismo. Son los mismos que se cambian la chaqueta y creen que porque se la cambiaron ya son honestos cuando no nos han dicho que son honestos o que llegaron multimillonarios al poder político. Reflexionemos familia dominicana que estamos en tiempo del reconocimiento en sólo siete meses de una administración de una administración transparente responsable presidida por Luis Abinader. Dentro de un momento te vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana que lo será el señor ministro de salud pública, el doctor Daniel Rivera. AERROMUNDO La vida no se ha cambiado. Algo sucede en el mundo. Quédate en casa, es la orden. Seis pies de distancia entre unos y otros, guantes, mascarilla. No sabemos cuándo va a terminar, pero de una cosa sí estamos seguros. Seguiremos despertando sonriendo al sol, pensando que este es otro gran día para todos nosotros y los nuestros. Pueden pedirnos estar a kilómetros de distancia, aún así, desde cada hogar y con cada taza. Seguimos unidos por esa costumbre que nos alienta a ver un mejor mañana. La vida nos ha cambiado, sí, pero lo mejor de lo nuestro, eso siempre permanecerá. Expo Fomenta Pymes Lleva tu negocio adelante con Expo Fomenta Pymes Banreservas. Aprovecha atractivas tasas desde 7.95%, descuentos en comercios, educación financiera y el sorteo de la cuota de tu préstamo por un año. Expo Fomenta Pymes hasta el 30 de abril. Más información en Banreservas.com Banreservas, el banco de los dominicanos. Aeromundo Mi querido pueblo dominicano, te vamos a presentar dentro de un momento a nuestro primer personaje de la semana. Lo será el doctor Daniel Rivera, Ministro de Salud de la República Dominicana. Un destacado y respetado médico dominicano, quien será nuestro primer personaje de la semana. El periodista Guillermo Gómez presenta su primera sección VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra primera sección VIP, donde le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado el doctor Daniel Rivera, Ministro de Salud de la República Dominicana. Un destacado médico y respetado como profesional de la medicina y también un líder gremiar en Santiago. Doctor Daniel Rivera, nos sentimos muy contentos de tenerlo hoy aquí en Aeromundo y nos gustaría iniciar esta conversación preguntándole cómo puede sentirse un profesional respetado como usted en la medicina y hoy Ministro de Salud Pública, acompañando al presidente Luis Sabinader a gobernar bien al pueblo dominicano. ¿Qué diría usted? Bueno, primero, buenos días y la gracia. La gracia, don Guillermo, porque es muy bueno presentarme cuando yo tengo muchos años, viéndole en blanco y negro primero, con más de 50 años que tiene este programa, para mí es un gran orgullo que usted me permitiera conversar con usted hoy. Es un gran... El honor y el orgullo es de nosotros. Así que muchas gracias por dejarnos participar desde aquí para todo el país. Bueno, con relación al presidente Luis Sabinader, presidente y líder, una persona que cuando se dedicó a la parte de gobernar pensó en salud. Y nosotros que hemos estado participando en salud durante tanto tiempo, nos sorprendió la manera tan rápida que el presidente Luis Sabinader decidió que lo más importante de un economista era participar de lleno en enfrentar una pandemia. Y cuando nos invitó a participar fue de gran compromiso, un reto, pero a la vez una gran satisfacción de participar en este cambio. Un cambio de verdad. Un cambio que se ha visto desde el punto de vista que no tiene que esperar pasar por un ministerio o algo cuando ya él mismo como presidente lo asume. Y qué bueno también que la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, es quien preside el gabinete de salud. Es decir que tenemos grandes restos, un presidente que trabaja hasta tarde en la noche y que constantemente nos está comunicando qué se necesita. Así que tenemos un gran compromiso, una gran responsabilidad de estar acompañando al presidente Luis Sabinader. Señor ministro de Salud Pública, ¿cuál es el comportamiento que entiende usted tiene el coronavirus 19 en estos momentos en toda la República Dominicana? ¿Qué podría usted decir? Bien, excelente pregunta porque hoy domingo mucha gente va regresando, otros se quedaron en sus casas y saben bien que nosotros seguiremos trabajando y estuvimos trabajando todos estos días. El coronavirus, por ejemplo, en 21 provincias está totalmente controlado y fíjate que de ahí que 38 municipios comienzan las clases semipresenciales. Es decir que de verdad tenemos un control por debajo de un 5% y ciudades como San Francisco de Macorís, recuérdate la tragedia de cuánta gente se infectaron, cuánto murieron. Sin embargo, hoy San Francisco es una ciudad modelo con la menor positividad de toda esa región. Entonces, ¿cómo se ha comportado que de venir del segundo rebrote que fue en diciembre-enero hasta que hoy tenemos 10.6 de positividad? O sea, fíjate cómo dramáticamente de 30 y pico, 25, hoy tenemos 10.6. Eso quiere decir que desde el punto de vista del control, del contagio, lo tenemos controlado. Pero va a depender, va a depender de quién, de la población. La población que se está vacunando y que nosotros pertenecemos a los cuatro países que mejor hemos vacunado. Recuerda, recordamos que primero está Chile, luego Estados Unidos, República Dominicana y Uruguay. ¿Qué hemos confiado? ¿Por qué? Porque el presidente de la república no esperó que no llegaran las vacunas. Se habían comprado a tiempo, con una buena decisión. El presidente ha decidido, ¿no? La vicepresidencia gestiona y el ministerio hace la operación. Esa es la combinación perfecta. Eso logró que rápidamente, en tan pocos días, subimos al segundo país del mundo en vacunar de forma más rápida. Hoy tenemos más de un millón de dominicanos vacunados. Así es. Así es. Más de un millón y con un ritmo que gracias a la población, gracias a la población que está asistiendo. El presidente mismo, la vicepresidenta, constantemente están invitando a la vacunación y esperamos que lo sigan haciendo. Otro detalle. El detalle es, por ejemplo, que tenemos un 82% de las camas disponibles. O sea, nosotros estamos completamente, y a nivel hospitalario, prácticamente andamos por un 4 o 3 pacientes de ingreso. A nivel privado, que es donde ocurre quizás más participación, pues andamos por un 10 o un 12% de ocupación. Esos son los indicadores que son importantes para nosotros, a ver si tenemos un control de la pandemia. Y ahí están. Ahora, nada quita, mascarilla, lavado de manos y distanciamiento. ¿Por qué? Porque todavía han visto los datos de la variante brasileña, la P1, que Brasil, el 65% de los nuevos infectados es esa variante brasileña. Igualmente, Chile. Está también la subafricana, que esa es una de las que tiene más problemas que la P1, 350. Pues esos dos, esas dos variantes, ¿qué ventaja tiene que cada una de la población se vacune? Bueno, el 92% evita que te contagie, por lo menos. O sea, tú te vacunas y tú no vas a contaminar al otro. Dos, el caso, por ejemplo, de la inmunidad funcional, si te diera de nuevo el virus, porque te puede dar, pues te va a dar leve, suave y no va a requerir un internamiento. Y tampoco no va a tener una gran complicación. Es decir, la vacunación hasta este momento para nosotros, en nuestro país, es básico para que nosotros podamos evitar complicaciones, agravamiento y contagio. Y no poder estar protegido tiene que cumplir con los protocolos que ustedes en salud pública están estableciendo. Excelente este detalle, don Guillermo. ¿Cuál es el caso de Chile, que lleva el mismo ritmo de vacunación que nosotros, los jóvenes no hicieron caso, no se protegieron? ¿Y qué sucedió? Que ahora lo que se está ingresando de 35 a 40 años, en su gran mayoría, es la edad que se está infectando. Lo de 45 a 50 están llegando a los hospitales, que no era lo típico. Nuestro país todavía, los de 70 años, 75 y 85, son los que están llegando en condiciones críticas y que, lamentablemente, han muerto. Pero, sin embargo, gracias a Dios, gracias al protocolo, gracias a la decisión del presidente de la República y de la vicepresidentia, tenemos la letalidad más controlada de muchos de los países, 1.31. Es decir que, a pesar de lo que ha hecho el virus, hay que reconocer lo siguiente. Te pongo el caso. Yo tengo un año que estuve infectado. Sí, usted fue un paciente, pero un paciente en cuidados intensivos. Cuidados intensivos. Y no quisiera que ninguno de los que están ahí, que todavía no se han vacunado, no entienden este proceso, sufran la enfermedad. No lo haga. Porque las dificultades respiratorias, los escalofríos, los dolores de cabeza que a alguno le da, el insomnio, diarrea, son muchas manifestaciones. Y ustedes ven, a veces, nada más al final, cuando se mueren. No. Muchos de los pacientes quedan con trastorno cognitivo, con trastorno sensitivo, dificultad para respirar. ¿Qué es lo que más es importante? Que cuando sientas esos primeros signos y síntomas, tienes que ir al médico, por Dios. No te quedes, porque siete días después viene la tormenta citoquina y entonces es difícil recuperarte. Entonces, ¿qué detalle más bello fue cuando, bueno, dentro de lo que puede decirse, cuando estuve enfermo, es recordando que hace poco fue ese día internacional de las mujeres, el 8 de marzo, el detalle de que cuando llego grave, solamente el camillero fue que me atendió varón. Después, la avionalista, la técnica de rayo X, las enfermeras, las doctoras, por ejemplo, neumólogas, intensivistas. Qué bueno que todas esas personas pudieron atendernos y que eran mujeres. Y el frente de batalla, prácticamente hoy, sigue por ese grupo. Y qué bueno que tenemos ese gran valor de nuestras mujeres, que son valientes. Porque cuando en ese tiempo me internaron, don Guillermo, poca gente estaba por atendernos. Y gracias a que ese grupo, reconozco ahora a la doctora Natalia García, que inició el protocolo. Y por qué no mencionar. Una prestigiosa. Una prestigiosa, sí. Y que iniciamos los protocolos. Y qué bueno que me tocó. Y también, quiero reconocer a mi hijo, Daniel Rivera, también, como cardiólogo, que estuvo infectado en esa época. Pues también tuvo que entrar a tratarnos. Ese mundo, por Dios, no lo busque. Sea, entienda, es una enfermedad que se ha llevado muchos seres queridos. Y solamente tan fácil. Repito, la mascarilla a los jóvenes, por tus abuelos, por tus adultos mayores, tu lavado de manos, tu distanciamiento. Tú puedes disfrutar, pero ahora en Semana Santa, que acaba de concluir hoy, esperamos que siga de ahora en adelante también cuidándote. Y siga manteniéndote ese cuidado por el bien de los otros. Pero hoy en día, por el bien también tuyo, porque lo que está pasando en Chile es preocupante. Doctor Daniel Rivera, usted como Ministro de Salud, tiene una responsabilidad grande. Usted tiene que garantizar servicios de salud en los hospitales públicos de la República Dominicana. En hospitales que han sido reconstruidos algunos, otros construidos y otros que no han terminado. ¿Qué podría usted decir? Fíjate, eso es muy interesante señalar que esos 56 hospitales que siempre se han hablado, mucho ahora lo está terminando el presidente Luis Abinader. ¿Cómo va a ser que todo este tiempo el Cabral Ibar, el Luis Eduardo Ibar, que todavía está en proceso, pero qué sucedió cuando tú excluyes 56 hospitales, al mismo tiempo, muchas de esas personas tuvieron que erogar dinero para irse a atender a otro sitio, fueron al sector privado, otros se quedaron en el camino. No debemos jamás hacer la intervención de esa manera. Pero aún, nosotros revisamos, ya en el poco tiempo que tenemos, don Guillermo, ¿qué tenemos? Sabemos que los centros clínicos diagnósticos de atención primaria, todos tienen infiltraciones, más de 65%. Las plantas físicas. Las plantas físicas, pero ¿qué pasa? Los equipos Rayo X, como el caso te pongo de Dajabón, no funcionan hace cinco años, está inservible. Los de San Juan, en diferentes sitios que estamos visitando, se quedaron. ¿Cómo va a ser que el hospital de Villavás, que lo desbarataran por siete años, no lo construyeron? El hospital de Esperanza. Nosotros hemos encontrado, o sea, una situación dramática, pero gracias al presidente de la República y líder, presidente Luis Abinader, ¿qué hizo? Inmediatamente está construyendo, mejorando y rápidamente colocando. Y uno de sus problemas básicos es que estamos tratando e invirtiendo fuertemente en el COVID. ¿Pero qué sucede? Inmediatamente estamos construyendo y diseñando las unidades de trauma. Es un sueño, pero ya hecho realidad, que vamos a construir en las zonas críticas. La mortalidad de nosotros por accidente es en tercer lugar. Y también le preocupen las unidades oncológicas, que solamente hay dos. Entonces, vamos a tratar, a luz del presidente de la República, de construir la red de unidades de trauma y también de la parte oncológica. Pero, equipar, sustituir lo que está destrozado para poderlo arreglar, lo estamos haciendo, ahora se está haciendo. Eso es lo que llamamos, gradualmente enfrentamos la situación del COVID, pero simultáneamente vamos mejorando las condiciones. El presidente de la República, hemos discutido y así lo siente, Don Guillermo, no existe un paciente que tiene diabetes pública o diabetes privada. No, existe un protocolo, existe un tratamiento y el ejemplo se ha dado con el coronavirus. El tratamiento es igual para todos. Y el presidente Luis Abinader quiere eso muy claro. Quiere que cada dominicano disfrute el bienestar, que esté seguro. Pero, aparte de eso, quiero agregarte, no pensó solamente en el bienestar de los pacientes. Fíjate que es el primer presidente que llama, y yo que soy gremialista, de mucha data, de mucha historia, fui vicepresidente en Santiago y siempre he participado de la parte gremial científica y académica, y con 33 años de servicio público, ¿qué hizo el presidente? Lo primero que nos dijo, no, ahora no. Un año atrás, en la precampaña, lo decía, en la campaña también. Oye, qué mal están pagados los médicos y el personal de salud. ¿Y qué hizo? Inmediatamente llamamos a negociación y firmó un acuerdo de que todos en junio van a tener un 30% de mejoría de su salario. No solamente el médico, sino todos los trabajadores del área de salud. Todos los especialistas. Sí, los especialistas, pero la enfermera también, y todas las otras áreas, para mejorarle las condiciones para que sigan trabajando para el bienestar del país y de los pacientes. Y otro detalle, la pensión digna, le preocupaba eso, pensión digna. Aquello que tenía, conozco casos de médicos que tenían 10 mil o 15 mil pesos, fueron llevados a un tope de 50 mil. Es decir, que fíjate, pienso... En siete meses... En siete meses... En siete meses... Se ha producido una transformación... Así es. ...de mejoramiento salarial de las pensiones de los médicos, de las enfermeras, de los trabajadores de la salud. ¿De eso se trata? De eso se trata. Y también incentivo a los que trabajaban en el área de COVID. Cada uno tiene un incentivo especial, extra, tanto el personal administrativo como el personal médico. También rápidamente pudo, porque estábamos persiguiendo a los pacientes con COVID, crearon el gran espacio de los médicos COVID, inspectores COVID, para poder enfrentar toda la epidemia. Cuando nadie quería participar, pues había que salir al frente de batalla. Y gracias al presidente Luis Abinader. Y lógicamente, lógicamente, la gestión, la gestión de la vicepresidenta Raquel Peña, que es la... que preside el gabinete de salud. Un gabinete que es el más importante por la época de la pandemia. Una persona, la vicepresidenta, que no... 24-7 se dice clásicamente, no. Desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche, para poder gestionar, el ministerio se siente muy agradecido, pero no solamente el Ministerio de Salud Pública, sino todas las dependencias, como está el caso de Promesa, Senasa, el Servicio Nacional de Salud. Usted precisamente ha hablado de los médicos, de las enfermeras, de los trabajadores del Servicio de Salud, que apoyan tanto también a ustedes, los profesionales de la medicina. Las medicinas que necesitan los pacientes, no del COVID solamente, en general. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es que se sigan manteniendo, por ejemplo, los medicamentos de alto costo. Recuerda que esos pacientes especiales, como la esclerosis, como los pacientes que tienen fibrosis pulmonar o que tienen hipertensión pulmonar, los pacientes con artritis reumatoidea, los pacientes con lúpulos, los pacientes con cáncer, el presidente, y debo destacar también la primera dama, y a requer al baja constantemente nos está llamando para cuidar un trato especial a esos pacientes. Y desde que el presidente asumió, se mantiene ese programa y actualmente sigue de una forma continua. Aparte de tratamiento especial de alto costo, como es el coronavirus, como los medicamentos especiales que se le cubren a los pacientes. Se le cubren al paciente, sí. Se le cubre, como el caso, por ejemplo, del rendicimiento, si lo hizo más. Estos medicamentos se siguen cubriendo. Y quizás la participación de un presidente como Luis Abinader, interesado por la salud, la ejecución y la gestión de la vicepresidenta llevó a que tuviéramos ese control del coronavirus y el control de la mortalidad y tener la más baja letalidad de 1.30. Eso es así, porque recuérdate que los países que no le hicieron caso, que sus autoridades no le hicieron caso, ¿qué pasó? Ahí tú tienes el caso de Brasil, el desastre que tiene Brasil, el caso de México, Estados Unidos, ¿por qué no? ¿El caso de Chile? Chile también tuvo su comportamiento, pero yo digo, los países que no le hicieron caso, pasó eso. Claro, Brasil a la cabeza. Brasil a la cabeza. No, eso era una gripe sencilla. El presidente Luis Abinader inmediatamente dijo, no, esto es serio, y asumió error. Compró la vacuna a tiempo, igual como el caso de Israel, que lo compró a tiempo, pero falló esa parte, ¿qué hizo? No, no se quedó, inmediatamente se movió y consiguió entonces la Sinovac en el caso de China. Señor Ministro de Salud, ¿cómo usted podemos hablar por muchas horas siempre? No solamente por ser usted un reputado médico dominicano que se ha ganado respeto de nuestra sociedad, porque hoy usted es Ministro de Salud, pero usted ante todo ha sido y es un médico, como le dicen en Santiago, un salvavidas. Gracias, gracias. Entonces, a nosotros nos gustaría que usted ahora nos dijera, ¿qué hace usted por sus compañeros perremeístas que aspiran a ser igual que usted, estar en el gobierno, servirle al pueblo dominicano como usted lo hace? ¿Qué diría usted? Excelente. Nosotros desde que llegamos inmediatamente nos reunimos, hicimos una reunión con todos los directores provinciales de salud, que es el ejército de nosotros, del ministerio, nos reunimos con ellos y hablamos como perremedistas. Hay que buscar la colocación de todo a cada uno de estos compañeros y compañeras que soñaron, soñaron igual que nuestro presidente Luis Abinader, de poder lograr hacer este cambio. Y hay que dejar que ellos hagan su cambio, que lo sientan, que lo vivan. Y eso estamos haciendo con cada una de las provincias y municipios del país. Las puertas siguen abiertas y las seguimos desarrollando con cada uno de ellos. Y hay un elemento nuevo. Tú sabes, como el concepto un poquito académico que tenemos, y la vicepresidenta también. ¿Qué hemos hecho? Ya inmediatamente estamos preparando los cursos de diplomado para la formación de nuestros compañeros en el área de la salud, especialidad, maestría en epidemiología. Todos estos conceptos que duraron todos estos años ellos sin poder tener esa oportunidad, pues lo queremos preparar, lo queremos capacitar para que a la vez que están trabajando con nosotros, se sigan preparando para el bienestar de nuestro país, de nuestros pacientes. Doctor Daniel Rivera, quizá dominicanos no saben que usted es un dirigente del PRM en Santiago. Claro que sí. Acuérdate que también yo estaba participando como en la pre-indicatura senador, pertenecí también a la parte como presidente ejecutivo de la provincia, conjuntamente con Rosa Santos, el licenciado Andrés Cueto, Federico Reynoso, y todo ese equipo de santiaguero estuvimos participando durante la jornada de la lucha de hace tiempo para poder nosotros llegar al poder. Nosotros conocemos la estructura muy bien de nuestro partido, saben bien ellos que tienen la puerta abierta, esto es sencillamente que es funcionario, hacer que las cosas funcionen, hacerse tocar, hacerse buscar, y nosotros pertenecemos a ellos, pertenecemos a ellos. De todas maneras, tenemos un compromiso usted, yo, porque este es nuestro gobierno, este es nuestro presidente, este es nuestro partido, con la transparencia, con el ejercicio de la decencia política, y nos dicen que eso es lo que usted hace en el Ministerio de Salud y lo exige. Y lo exijo, transparencia completa, no familiares no tengo ninguno, sino sencillamente técnicos muy preparados, muy profesionales, que puedan ejecutar las medidas con el mejor costo posible, bajándolos entre los costos para mayor beneficio de los pacientes. Cada vez que disminuimos algo, es para beneficio de los pacientes. Un país que el presidente quiere decir, vamos a gastar por mejor, vamos a gastar mejor. Es decir, que nosotros inmediatamente estamos ahí, estamos abiertos a todo lo que tiene que ver con la transparencia. Inmediatamente, Carlos Pimentel nos visitó con compra y contrataciones para hacer las cosas correctas. Don Antoliano nos colocó nuestro jurídico nuevo. El consultor jurídico. El consultor jurídico. Doña Milagro Joltivos nos está dando las pautas de ética. Queremos cumplir por el simple hecho de que nosotros, no, un compromiso y una responsabilidad que tenemos. Un compromiso y una responsabilidad con nuestro presidente Luis Abinader, que tenemos que tener el ejemplo a seguir como él lo ha presentado el país. Doctor Daniel Rivera, ministro de Salud Pública, con usted podemos hablar siempre por muchas horas y siempre será del interés nacional, pero queremos permitirle a que usted pueda despedirse de la familia dominicana aquí en Aeromundo haciendo una exhortación. Bueno, la situación va desde un punto de vista democrático. Estoy en un programa que tiene más de 50 años al servicio de la democracia. Quizás los que lo podemos ver desde la televisión no saben todo el esfuerzo y trabajo que hace Aeromundo durante tantos años para mantener la democracia en su lugar. Es un esfuerzo, un sacrificio que quiero decírselo. Muchas gracias. Este esfuerzo y ese sacrificio queremos reconocerlo. Y al pueblo dominicano es el momento de mantenernos firmes en cuanto a la epidemia. Estamos en una época de epidemia. Es un momento de que cada uno de nosotros tiene que tener la alegría de que nos están vacunando. Es una alegría. Tenemos que tener el compromiso, nuestro gobierno, de darle la oportunidad de que usted reciba la atención, pero el compromiso de ustedes de servirse de ese compromiso, como llevando las medidas de prevención, ir a los puentos de control para que se vacunen, y una responsabilidad compartida. La responsabilidad de seguir vacunando a la población y la responsabilidad de ustedes de que sigan cuidándose para que nosotros podamos mantener una nación saludable. Es un compromiso de todos nosotros y la alegría de compartir con ustedes este momento histórico y único de nuestro país, vivir en pandemia y no bajar la guardia. Doctor Daniel Rivera, qué placer nos ha dado conversar con el Ministro de Salud de la República Dominicana, con ese profesional médico tan reputado en el país y en Santiago, pero ante todo porque nosotros también somos de los dominicanos que creemos en el ejercicio de la transparencia, de la ética, de la moral, de principios y valores en un gobierno del cambio que lo preside Luis Sabinader. Les reiteramos que este programa siempre va a estar a su disposición, usted no solamente como Ministro de Salud, sino también como un profesional reputado y respetado. Amigos televidentes, tenemos presentado a nuestro primer personaje de la semana, lo ha sido el destacado médico dominicano, el doctor Daniel Rivera, Ministro de Salud de la República Dominicana. Y dentro de un momento le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana, que lo será el licenciado José Ignacio Paliza, Ministro Administrativo de la Presidencia. AEROMUNDO El periodista Guillermo Gómez presenta su segunda sección, VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra segunda sección, VIP, donde le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado el Ministro Administrativo de la Presidencia y Presidente del Partido Revolucionario Moderno, el licenciado José Ignacio Paliza. José Ignacio Paliza, nos sentimos muy contentos de tenerlo hoy aquí en AEROMUNDO y nos gustaría iniciar esta conversación ante la familia dominicana, hoy domingo de resurrección, al finalizar Semana Santa, que en primer lugar usted nos diga su valoración de estos siete meses de gobierno del cambio presidido por Luis Abinader, cómo ha visto usted el comportamiento de opositores, de los peledeístas o fuerzas del pueblo, que son más de lo mismo de los 20 años de la corrupción pública y privada de esas administraciones. ¿Qué podría usted decirnos? Ante todo, don Guillermo, muchas gracias por tenerme hoy en AEROMUNDO, por la cortesía que siempre ha tenido para con nosotros y sobre todo por el compromiso con el pueblo dominicano de conversar con él cada domingo, de informarle y de ser parte de la historia política dominicana. Aprovecho el día que es un día de nuevos comienzos, el domingo de resurrección, para invitar al pueblo dominicano que en su retorno a sus respectivos hogares lo hagan de manera oportuna, con toda la prudencia, de rigor y sobre todo recordando o pensando en quienes han dejado atrás, en sus familiares, en sus hijos y en la necesidad de poder volver a abrazarlos. A ellos, a todo el pueblo dominicano, pedirle la prudencia del lugar en el día de hoy, domingo de resurrección. Don Guillermo, estos siete meses han sido meses muy particulares, únicos quizás en la historia dominicana. Nunca antes a un presidente ni a un partido le había tocado un momento tan singular para gobernar. Me refiero, claro, a la historia moderna dominicana como la ha tocado al presidente Abinader y al partido revolucionario moderno. Quizás en el 66, producto de esa revolución que se había producido previamente, había tenido un presidente momentos de esas particularidades. El presidente Abinader ingresó a un gobierno en medio de una pandemia. Hace más de 100 años o 100 años no se había producido un evento de salud mundial que había colocado al mundo en situaciones nunca antes conocidas o sin una respuesta pensada o remedios para poder atender la sintomatología casi universal que se ha producido. En un gobierno altamente endeudado porque tomamos prestado cuando no necesitábamos préstamos, cuando la economía rodaba y volaba por sí sola y éramos referentes en América Latina y el mundo en materia de crecimiento económico. Nos endeudamos cuando estábamos en buenas. Pero un país que era virtualmente un desorden político mayúsculo, donde todas las instituciones políticas y estatales se convirtieron en un botín con nóminas supernumerarias y un desorden gubernamental muchas veces no público, escondido, manejado silenciosamente con complicidades para poder aparentar que eran mucho más eficientes de lo que en realidad eran o fueron los gobiernos del pasado. Vivimos o asumimos el poder en circunstancias que son evidentemente dramáticas y así el presidente Abinader ha logrado con mucho tino, con mucha prudencia, convirtiéndose no solo en el líder del PRM, porque ya lo era, sino en un líder nacional, en el líder de todos los dominicanos y dominicanas, en la persona que ha podido guiarlo de forma certera los destinos nacionales. Basta ver el manejo prudente de la economía que esta semana el Banco Mundial pronosticaba que este iba a ser uno de los países de mayor crecimiento en toda la región. Me parece que el quinto país proyectado con mayor nivel de crecimiento económico en toda la región y que además manda otras señales que son muy alentadoras, como el hecho de que Fitch Ratings o Moody's en las últimas dos semanas haya mantenido la calificación crediticia del país, cosa que no se ha producido en ningún otro en toda la región de las Américas. Eso es muestra de la confianza que tienen los actores económicos, tanto locales como internacionales, con la gestión que, con mucho tino, vuelvo a repetir, impulsa el presidente Abinadero. Pero en siete meses, inclusive en esas dramáticas circunstancias en el clenarro, ha podido plantear grandes soluciones, ha tirado hacia adelante y pensado proyectos. Un verdadero clima de confianza. De eso se trata. Total. Tanto, vuelvo a repetir, a actores locales como actores internacionales. Porque lo curioso de este trayecto es que no solo ha podido incentivar y estimular a los nuestros, a nuestros empresarios dominicanos, a los que nos conocemos, a los que de alguna forma u otra hemos tenido un desarrollo y conversaciones muy puntuales a través del tiempo, sino que también ha logrado, como no lo ha hecho ningún otro país ni presidente en América Latina, dar confianza a los mercados internacionales. Vuelvo a decirles, cuando todos los países pierden calificación crediticia o bajan en su calificación, que eso hace que tengan que pagar intereses más caros en los mercados internacionales, a nosotros se nos mantienen intactos. Porque la política que ha hecho el presidente Abinader de austeridad en el manejo de los recursos públicos, pero también de utilizar esos ahorros para poner proyectos a volar o echarlos a correr... La calidad del gasto. Correctísimo. Lo que había sido durante mucho tiempo una queja oportuna de todos nosotros desde la oposición y de gran parte del pueblo dominicano. El presidente Abinader ha logrado crear mucha confianza en los mercados internacionales. Y así lo mantendrá durante todo el trayecto de este periodo gubernamental. Señor ministro administrativo de la presidencia, siete meses tiene usted, más de siete meses, acompañando al presidente constitucional de la República, a Luis Abinader, a gobernar bien la nación. ¿Qué puede, cómo ve usted, cómo visualiza usted lo que se puede exhibir en esos siete meses de gobierno del presidente Luis Abinader del gobierno del cambio del que forma parte usted? Cada una de las propuestas gubernamentales que el presidente Abinader presentó en campaña le ha ido dando satisfacción. Parecería que toma cada día en las mañanas su programa de gobierno y va dando cumplimiento a cada palabra impresa. El primer día, pasa que ya el tiempo pasa y muchos en esta velocidad de las cosas y claro, y con noticias positivas cada día, comienza a no darle tanta importancia a lo que hicimos el primer día. El primer día, el presidente Abinader dejó, cedió parte de su poder y constituyó un ministerio público independiente. Le dio el poder a dos prominentes mujeres y a todo un sistema que pudieran perseguir justicia sin ninguna ataduras, con toda la objetividad del mundo y sin ningún compromiso, sin una llamada telefónica que pudiera, como era tradición en el pasado, parar o estimular un proceso judicial totalmente independiente. En siete meses en República Dominicana hay universalidad en el acceso al seguro de salud. Lo que son los debates norteamericanos que hablan de universal health care en Estados Unidos, aquí se aplicó en siete meses y casi todos los dominicanos, por no decir que todos, han logrado accesar a un seguro de salud y de calidad. Más de 2.300.000 dominicanos nuevos han logrado tener acceso a un seguro de salud. Eso es demasiado poderoso. Pero cumplimos con los policías aumentándole su salario, que es parte de la reforma necesaria de ese sector. Sé que la policía necesita mejorar su credibilidad, necesita mucho apoyo y estímulo, pero también teníamos nosotros como Estado y como país darle a esos ciudadanos que ponen sus vidas en riesgo un poco más de estímulo para poder tener quizás más ánimo, más deseo y más autoestima de poder hacerlo. Y a las Fuerzas Armadas también. Y a las Fuerzas Armadas. le ha dado fuera de presupuesto. Y se están arreglando, se está en proceso de intervenir todas las bases militares, todos los batallones, mejorándole la vida a cada uno de esos efectivos militares. ¿Cómo usted enviar a un dominicano a la frontera si no está provisto ni tan siquiera de vestimenta? Eso es vergonzoso. Y por eso el gobierno dominicano ha puesto también como parte buscar las formas adecuadas de elevar la autoestima de los hombres y mujeres de uniforme. Pero en estos siete meses lo que había sido para algunos impensable de que el gobierno dominicano iba a duplicar el monto que recibe a cada tarjeta de solidaridad se ha cumplido y la doble que fue en esta promesa de campaña así la llamamos para que fuera se pudiera contrastar y la gente lo pudiera entender eso es una realidad y la hemos podido mantener durante el trayecto de meses sin haber estado pensado ni planificado todas las ayudas sociales que producto del COVID se habían generado. Claro, en la medida de ahora que la economía comienza a reactivarse también tiene que irse desmontando para poder llegar a los parámetros anteriores. Y los esfuerzos sobre el turismo los esfuerzos también en medio de la carestía materia prima barril del petróleo transporte marítimo fletes Pero usted se imagina don Guillermo que en un tiempo de pandemia donde el sector más impactado de la economía es el sector turismo por razones muy obvias en estos siete meses yo he presenciado cerca de 17 obras iniciadas de proyectos hoteleros del sector privado ¿Cómo en medio de una pandemia de incertidumbre se ha generado tanta confianza en la gestión del presidente Abinader que en Capcana se inaugure un San Rígis uno de los más primer Picasso me refiero de los hoteles de mayor nivel de oferta hotelera que existe en los mercados o que en Miches estemos en el punto de iniciar un Four Seasons y dos hoteles más Y se anuncian mil millones en inversiones Así es De dólares Pero inclusive en el Gran Santo Domingo también en esta propia semana acabamos de dar en plena Semana Santa el primer Picasso a un nuevo proyecto hotelero en el Gran Santo Domingo Lo que quiero yo indicarle es que el nivel de confianza y de estímulo de credibilidad y de mucho tino que ha tenido el presidente Abinader en el tema del manejo del turismo y de su apoyo ha logrado que la inversión no cese no pare miren Puerto Plata la pasada semana dimos el inicio con una firma de un contrato de entendimiento con Vin Diesel uno de los actores más connotados del cine norteamericano solamente en Instagram tiene 69 millones de seguidores y en Facebook 100 millones de seguidores y con esa persona como motor de un desarrollo se van a concretizar un estudio de filmación o de cine en Puerto Plata pero él figura como un actor productor y empresario que sus fírmicas han producido más de 6 mil millones de dólares en el mundo y él será quien estimulará a otros a venir pero Puerto Plata que en la Anguidecía mi pueblo donde yo he crecido como político y como ciudadano donde crié y formé mi familia para mí usted sabe lo que significó el pasado domingo acompañar al presidente Abinader y a Vin Diesel y ver despertar a mi Puerto Plata querido de una forma como nunca antes lo que mi padre tenía y murió 30 años esperando de que se produjera pues fue en el gobierno de mi partido del partido de su hijo donde se produjo el inicio del cambio en la provincia de Puerto Plata eso para mí debo admitirle en el plano muy personal me llena de significado y de emoción José Ignacio Paliza usted ministro administrativo de la presidencia en el gobierno del cambio por el que luchamos y lo logramos y que logramos convencer a una mayoría del pueblo dominicano para que en primera vuelta hoy se encuentre gobernándonos a todos en el palacio nacional el presidente Luis Abinader y usted que puede exhibir en ese ministerio administrativo de la presidencia que diría usted mire el ministerio administrativo de la presidencia para poner en contexto al pueblo dominicano tiene un presupuesto de cerca de 3 mil millones de pesos y al cierre del mes de diciembre en apenas 4 meses y medio de gestión gubernamental logramos ahorros superiores a los 300 millones de pesos léase que en 5 meses logramos un ahorro cercano al 10% del presupuesto total de la institución y ese dinero se puso en manos de la presidencia de la república para poder cubrir los déficits que ya el gobierno dominicano iba viniendo acumulando producto de la gestión del gobierno anterior solamente para ponerlos a ustedes en perspectiva de encontrar una nómina de 1.400 ciudadanos que prestaban o no un servicio en aquel ministerio pero que cobraba la nómina hoy es de 700 un poco más de 700 empleados la hemos reducido a la mitad y así en otros rublos que con muchísimo gusto estaría en la mejor disposición de explicárselo en seguro en combustible por primera vez en el ministerio administrativo de la presidencia en años se hace una licitación pública para los compras de los combustibles cuando anteriormente se hacía un contrato de forma directa asumiendo supuestas excepciones de seguridad para comprar la gasolina que se le echan a los vehículos del ministerio ese es el comportamiento que se debe de impulsar en cada una de las entidades y no porque la esté dirigiendo yo sino porque este pueblo que es un pueblo humilde está cumpliendo con la transparencia con la responsabilidad del ejercicio de la decencia política como debe ser y como este país espera le decía en días pasado a unos amigos con el que conversaba que este gobierno no puede ser el gobierno de las grandes obras ni de las grandes carreteras ni edificaciones porque evidentemente nos ha tocado gobernar en tiempos excepcionales claro habrán grandes proyectos algunos ya están en marcha pero este debe ser el gobierno de los ejemplos de los buenos ejemplos de cambiar la forma en la que nos comportamos y accionamos y aquel miembro del partido dirigente cualquiera ojalá fuera quien les habla ojalá no pero valiendo el ejemplo que comete un error ya sea de manera voluntaria o involuntaria se coloca al margen de la propia gestión gubernamental para que tenga que responder entre la sociedad y cualquier otra entidad por sus acciones este tiene que ser el gobierno de los buenos ejemplos y generar un antes y un después entre quienes gobernaron durante 16 años y una nueva camada una nueva generación de políticos que quiere hacer las cosas diferentes es lo que espera ese pueblo que está allá afuera observando este programa y que está la expectativa de que se pueda renovar el contrato social que existe o que debe existir entre gobernados y gobernantes este es el partido revolucionario moderno este es el partido del gobierno los perremeístas estamos todos en el gobierno ¿qué dice usted? este es el gobierno del José Francisco Peña Gómez un gobierno que tiene que hacerlo evidentemente diferente y lo está haciendo y este es el gobierno por el cual muchos hombres y mujeres durante tantísimos años lucharon para ser posible nosotros tenemos un gran compromiso con ese recorrido y con esos hombres y mujeres que dieron todo para poder lograr alcanzar el poder y sé que en oportunidad algunos reclaman tener el espacio de colaborar y entregarse para hacer de su gobierno y de su país un espacio diferente lo he dicho en varias oportunidades lo que a mí más me llena de satisfacción y sé que cada perremeísta que está en el gobierno también y que otros tendrán la oportunidad de sentirlo es que cuando yo llego al día al final de una jornada llega el día y voy a mi casa regreso a mi casa le cuento a mi esposa y a mi hijo lo que hice en el día y que hice cosas por mi país eso tiene peso suficiente para poder justificar todo el tiempo que hemos dedicado a lograr este momento ¿y qué hace usted como presidente del partido revolucionario moderno por sus compañeros perremeístas? eso que también lo llevaron a usted al poder eso que llevaron que tenemos al presidente Luis Abinader eso que quieren también oportunidades ¿qué le diría? nosotros tenemos un compromiso con la militancia del partido revolucionario moderno son ellos los principales compromisarios de este momento que vivimos como país y como organización política y al final de la tarde vuelvo a decirle son ellos los que defenderán la obra del presidente Abinader a cualquier costo de la manera con mayor nivel de pasión posible porque han sido los que de alguna forma han sufrido el desarrollo de la crudeza de la política durante 16 años y pudimos restar este cambio y ellos están hoy con nosotros en el gobierno y estarán en el desarrollo en el transcurso de esta gestión gubernamental nosotros tenemos un compromiso y quien les habla un compromiso con las bases y la dirección del partido revolucionario moderno por eso lo vemos usted nombrando a sus compañeros y compañeras del PRM si pero también sin olvidar el compromiso que tenemos con el país de hacerlo de una forma distinta los compañeros y compañeras sé que en su gran mayoría el deseo de participar del gobierno es por la razón que le decía anteriormente por ser ellos parte del cambio y poder a dar una impronta que pueda quedarse en la historia el motor que mueve al PRM no es el que movía a los gobiernos o a los dirigentes del partido anterior que la muestra es que su principal motor no era el país sino eran ellos mismos esa es la diferencia entre ambas organizaciones y el recorrido que hemos tenido nos ha forjado así como más como el más fiel de los artesanos o artistas cuando esculpen una obra el de nosotros el del sacrificio y nosotros haremos cuanto esté en nuestro alcance para que los compañeros del partido puedan accesar a una plaza de acuerdo a un recorrido a su formación a su experiencia y a sus condiciones pero este tiene que ser un gobierno del partido revolucionario moderno pero también del compromiso que tenemos con el cambio José Ignacio Paliza ministro administrativo de la presidencia muchos dominicanos o algunos dominicanos se sienten unos defraudados otros inquietos otros con el deseo de que se vea la sanción a la corrupción pública y privada de 20 años del peledeísmo o como le llaman ahora peledeo fuerza del pueblo que para nosotros son más de lo mismo son los mismos de los 20 años ¿cree usted que habrá justicia que se sancionará esa corrupción en la república dominicana que el pueblo la va a ver en este gobierno presidido por Luis Sabinader que diría usted en otras oportunidades en el que me han hecho esa misma pregunta hemos querido ser un tanto prudentes si se quiere para que nuestras expresiones no se vean de ninguna manera como injerentes o que estimulan a un ministerio público a comportarse de tal o cual manera nosotros designamos un ministerio público para eso para que persiguiera aquel que hubiese cometido un acto contrario a la ley del pasado y del presente ese es el compromiso que tenemos nosotros para con la justicia y para con las actoras o actores que hoy dirigen el ministerio público de la República Dominicana ahora no hay dudas de que en República Dominicana la sociedad espera sanciones espera sanciones con el pasado y no quiere complicidades con el presente y el futuro y en ese aspecto en esa línea en esa conversación de la sociedad con quienes lo gobiernan y en este caso con un ministerio público independiente están a la expectativa de que se vayan produciendo esos y se vayan concretizando esos procesos que puedan traer justicia nosotros también y creemos y creo que en el transcurso del desarrollo de un ministerio público sin ataduras habrán sanciones para aquellos que cometan o hayan cometido un acto contrario a la ley hoy en la República Dominicana en esta administración bajo la presidencia de Luis Abinader como presidente de la República y como líder hoy las instituciones de la República se están fortaleciendo por el respeto que a las mismas instituciones se está materializando en este gobierno del cambio ¿qué diría usted? ese fue uno de nuestros compromisos y de nuestra entrega clamamos por una Junta Central Independiente y hoy que tenemos el poder para designarla así la designamos con independencia estamos en el proceso de conformar también de igual manera una Cámara de Cuentas con condiciones que yo espero y estimo que al fin y al cabo tenga también esas consideraciones así lo es el Ministerio Público el compromiso del presidente Abinader es de respetar la institucionalidad de República Dominicana y hacer que la imagen y la solvencia de esas instituciones puedan forjar por sí solo la nueva República Dominicana necesitamos un gobierno que sea respetuoso y consciente de la necesidad de fortalecer esas instituciones y que con su práctica pueda hacerlas posible el presidente Abinader así lo ha ido concretizando en estos últimos siete meses de gestión gubernamental y esa es la muestra que queremos ir dando mire usted por ejemplo la convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura pasada y que tendrá una convocatoria este año al tiempo que debe renovar los jueces del Tribunal Superior Electoral no hay la intención ni hubo la intención ni habrá la intención nunca de elegir a jueces a imagen y semejanza del partido que los gobierna como sucedió en el pasado nosotros hemos pujado por hacer las cosas de manera diferente para usted que significado entonces tiene que el PLD de Danilo Medina o la fuerza del pueblo del corrupto abusador y cobarde de Leonel Fernández dicen no hay cambio este es un gobierno que defrauda al pueblo dominicano usted que le contestaría porque muchos de ellos aspiran a que sea así aspiran a que nosotros nos parezcamos a ellos porque la medida en la que seamos iguales entonces tendrían la oportunidad del pueblo a elegir entre males elegir uno de los dos porque todos somos iguales y no es así en la política no todos somos iguales ni nosotros queremos parecernos a ellos que durante 16 años que estaron el momento que hoy vivimos 20 años en total 20 años en total un país con grandes dificultades en donde la división entre pobres y ricos es hoy más evidente que nunca donde los altos niveles de corrupción y despilfarro fueron los que nos hacían referentes en el mundo apenas había que coger por ejemplo las mediciones del Foro Económico Mundial para que de repente se damos cuenta que éramos uno de los países más corruptos del mundo no somos iguales y ellos deben de reflexionar el por qué el pueblo dominicano los echó del poder y en la medida en la que reflexionen sobre esa realidad tendrán en sí la catarsis necesaria que debe transitar todos los partidos políticos cuando pierden el poder una verdadera reflexión y este país los echó del poder José Ignacio Paliza siempre nos da mucho placer tener al ministro administrativo de la presidencia al presidente del partido revolucionario moderno brazo político del gobierno aquí en Aeromundo pero vamos a permitirle a que usted pueda despedirse de nuestra querida familia dominicana hoy domingo de resurrección haciendo una exhortación mire el país va bien sobre todo en el momento en el que nos ha tocado vivir en plena pandemia va caminando sobre los fieles adecuados más de un millón de dominicanos al día de hoy han podido vacunarse y esa tendencia se mantendrá hasta que todo el país esté inoculado la promesa del presidente de minaderes para que terminado el mes la bueno el verano toda la población el mes de junio el 70% esté vacunado el 80% y sé que como consecuencia de su determinación de su labor constante y de todo el esfuerzo que hace él y nuestra vicepresidenta Raquel Peña así será lograremos la meta de que todo el país esté vacunado sin embargo nosotros tenemos que hacer nuestra parte hay otros modelos en América Latina y el mundo en el que en circunstancias similares como en Chile ha habido rebrotes del coronavirus que no ha ayudado no han contribuido con mantener los niveles de contagio y de buen momento que deben de vivir países como nosotros en este despertar le invito al pueblo dominicano a no bajar la guardia a mantenerse atento y en cuidado para que el tema de la pandemia como ha ido sucediendo sea uno del pasado y la República Dominicana pueda irse recuperando y en este domingo de resurrección invitar al pueblo dominicano a un nuevo comienzo esto es un espacio que concluye en el día de hoy que para muchos es de reflexión y de familia para mí así lo es y que en el transcurso de esta próxima semana que inauguramos y de los tiempos por venir abrazado en los modelos y en los ejemplos de nuestro Señor Creador y de la vida de entrega de Jesucristo tengamos un ejemplo para emular de entrega y de sacrificio por el país por nuestras familias y por el futuro si así lo hacemos tendremos una mejor República Dominicana José Ignacio Paliza nosotros somos de los dominicanos que creemos en lo que usted está haciendo en el ejercicio de la decencia política en esa administración como ministro administrativo de la presidencia y como presidente del partido revolucionario moderno nuestro partido que produjo y produce esperanza nosotros también creemos que ese ejercicio democrático que usted hace en la en el ministerio administrativo de la presidencia le aporta al gobierno del cambio presidido por Luisa Binader esperanza muchos dominicanos le reiteramos que este programa siempre va a estar a su disposición amigos televidentes le hemos presentado a nuestro segundo personaje de la semana lo ha sido el licenciado José Ignacio Paliza ministro administrativo de la presidencia y presidente del partido revolucionario moderno y como siempre vamos a hacer nuestra breve sortación y hoy nuestra breve sortación es continuar conversando con el presidente constitucional de la república con el licenciado Luisa Binader en esta audiencia que nos concede muy amablemente cada domingo señor presidente cada día lo vemos a usted trabajando y buscándole el empleo a los dominicanas y a los dominicanos de todos los colores políticos cada día lo vemos a usted lograr que instituciones económicas de cualquier índole produzcan una inauguración para producir empleos en la república dominicana es decir usted ha creado un clima de confianza y de credibilidad en su gobierno que está produciendo que vengan los inversionistas nacionales y extranjeros a dar ese paso hoy en día en la república dominicana somos muchos los dominicanos que tenemos esperanza en el ejercicio de su gobierno en el ejercicio que usted hace en el esfuerzo que usted hace cada día para abrirle las puertas a la inversión extranjera y nacional por eso entendemos nosotros señor presidente que es verdad que es correcto la valoración que organismos internacionales de financiamiento le están dando a su gobierno por su credibilidad y porque firmemente se dan los pasos concretos para que la situación económica de la república se manifieste favoreciendo la calidad de vida del pueblo dominicano en medio de una crisis sanitaria donde más de un millón de dominicanos ya estamos vacunados y que sigue la vacunación y que hay esperanza para que ese coronavirus sea algo del pasado dentro con la vacuna es decir cuando toda la población usted dice que para el mes de junio espera que el 80% esté vacunado y nosotros decimos que para fin de año la población dominicana esté totalmente vacunada y con mayores esperanzas en el campo de la salud y con mejoría económica para todos cuantas esperanzas a nosotros si nos da placer que nuestro presidente constitucional de la república sea un trabajador incansable por su pueblo reflexionemos dominicano muchas gracias señor presidente y a cada uno de ustedes quiero agradecerle esa amabilidad al escoger Aeromundo cada domingo como el mejor programa de panel de la república dominicana muchas gracias y hasta el próximo domingo si Dios quiere con otro Aeromundo responsable y constructivo en favor de los más pobres y de esa clase media que junto con los pobres está recibiendo una respuesta positiva de esperanza económica para todos muchas gracias y hasta el próximo domingo si Dios quiere Aeromundo